Culpa de Burgos, porque él me conoció en Guadalajara. Y Oscar Burgos me conoce en Guadalajara y fuimos a hacer show. Y cuando vio la respuesta que tenía el público conmigo en Guadalajara, dije, no, cabrón, oye, pues tú eres el famosillo de aquí, ¿o qué? Le dije, somos como unos tres, o sea, porque sí, hay dos otros comediantes que sí los busca mucho. El modesto, el modesto. Pero espérame, espérame, pues tienes bar. Y yo ya tenía un bar de comedia en Guadalajara. Muchos creen que llegué y le copió a Burgos, ¿no? Muchos piensan, no, Burgos sabía perfectamente desde antes que yo tenía un bar de comedia. ¿Cómo se llamaba? El huevón, el huevón de Navarrete. ¿El huevón? El huevón de Navarrete, ¿no? Entonces... Y aquí siguió la idea. Aquí siguió la idea. El huevón, así llamaba el huevón, porque todo tenía forma de huevo, ¿no? Todo tenía forma de huevo. En los baños decían las huevonas, los huevones, todo en base a huevos, ¿no? Eso a mí se me ocurre porque el señor Polo Polo hace una... Cuando hace un programa, ¿no? Cuando hace un programa de huevos. De huevos. Entonces dije yo, ah, sí le voy a poner. ¡Qué hermoso, güey! Ah, no, ah. No, eso es un otro huevo. En ese tiempo no había ni computador. No, 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 en ese tiempo pues no. MS2. Entonces Burgos dice... Vámonos a... Burgos me invita de Guadalajara, güey. De Guadalajara a hacer programa TeleHit. Ajá. El show de Oscar Burgos, que es donde yo los conocí a todos ustedes. Y ya cuando llegué, todos, ¿y este güey qué? ¿Y este puñeta es qué? Y el que estaba antes ahí, pues no quiero mencionar que era el pato. Eh... Pues no lo querían ahí en TeleHit. No traía, pues no, no traía vena cómico. Ahorita ha crecido bastante el güey. Y no, nada, 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 nada. Y entonces entramos y reforzamos ahí el rollo. Le ayudaba a escribir a Burgos. Burgos es muy bueno. Es muy bueno escribiendo, pero este... Pues cruzó una etapa muy fea con su ex. Y entonces todos iban para abajo y luego lo subimos. Y bueno, fue un rollo. No sé de qué me hablas. Fue un rollo muy chido. Así es esto. Así es esto. Es Carla. Y bueno, ya sabes. Que les valga. En total que Burgos, gordo, me dice, ¿qué te detiene Guadalajara? Él dijo, mi bar. Y yo cierro mi bar por unos conflictos personales con el socio. Yo era socio del bar. Él no se metía, pero él estaba no en buenos pasos. Ah, ok. Y eso no me gustó. Era cojo. Era cojo, sí. No. No, le apretaba un zapato. No, no. Caminaba mal. Caminaba mal. Entonces dije, no, no me conviene. Tenía una patita más corta que la otra. Así es. Y dije yo, no, no me conviene. Me empezó a meter problemas. O sea, sí. Dije, no, pues es su pedo. ¿Te violaba? No, a mí no. A mis meseros. Entonces, ah, no. Y a mí no, por eso me vine. Y por eso me vine. Más bien, ¿no? Entonces yo dije, no, a la goma. Bye. Y tiro toda la orden. Y me dijo, ¿por qué dejas el programa? El bar. Es que me invitaron a México. Por pedo. Un programa. Pues decíale, porque si la habías practicado toda tu vida. Blah, 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 blah. Ah, ok. Ah, pues a la goma. Sobres, pues. Y bueno, ya me quedé. Y Burgos un día me dice, oye, güey, ¿qué te detiene Guadalajara? Voy a sacar un programa que se va a llamar Tacón Madre en Monterrey. No te gustaría irte para allá. Le dije, ay, güey. Ya estaba en Aguascalientes. Como nómada. Híjole, Monterrey. Sí me gusta. Fíjate, una vez lo conocí y se me hizo como Estados Unidos, pero en México, ¿no? Un Estados Unidos. Igualito. Un Estados Unidos. Con carne asada. Un Estados Unidos con carne asada. No, por todas las costumbres del Halloween. Sí, está muy americanizado. El Santa Claus, el puñetas gordo ese. Otro, 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 otro. Otro. Y entonces dije, y yo dije, y los Reyes Magos, chingazo, madre. Hoy, el Día de Muertes, chingazo, me gusta Monterrey. Entonces me trae Burgos así. Así fue como llego aquí a Monterrey. Burgos me invita y ya. Y me dije, te voy a meter a los programas, a los bares de la Casa de Oscar Burgos. Tengo do, la, la, la. Y empecé primero en un unicornio. Te lo juro, le mando saludos a Juanito Leal. Pero ya va, pero ya va seguido con Burgos. Sí, ya, ya he seguido con Burgos y sigo oyendo a la Unicornio, ¿no? Son mis dos casas. Ok, ¿eso fue hace cuántos años? Eso estoy hablando hace 11, 12 años. 11, 12 años. ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo programas con él? Con Burgos, exactamente cinco años. Los cinco años que duró el programa de, lo que duraron las lavanderas, de hecho. Lo que duró la integración del grupo Las Lavanderas, ellas dos. Porque todavía te viene este reciente, ¿no? En el que tiene, creo que se llama La Guarida o La Casa. No, tú estás hablando de acá local. Yo hablo de, local siguen los 12 años. 12 años. Con Burgos sigo con el programa. Aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. Que ya no se llama Tacón Madre, se llama Queremos Más. Sí, Queremos Más. Y luego salieron La Guarida del Gorumo, hicimos otras ideas ahí. Yo era el jefe de piso, hicimos un proyecto, este tonto y yo, en Multimedios. Presentamos un proyecto, nos dio un piloto, nos dio una patada en el culo, este, pero ellos nos lo pidieron. Gracias, Juan. Ahora, en.